En la población de Palcoma, 250 efectivos de la Policía Militar realizan el tendido de más de 3.000 metros de tubería, esto para el transporte del agua. Desde el día lunes, 200 efectivos del Ejército de Bolivia, coadyuvan en los trabajos de excavación de tierra y tendido de tuberías que conducirá las aguas de Jampuaturi hacia la ciudad de La Paz. Bueno, se está teniendo la tubería de uno de los brazos del río Cairoma y se va a tener la tubería hasta la estación que queda allá al frente y en ese lugar, de acuerdo a lo que indican los técnicos, va a ser distribucionado a la ciudad de La Paz. Sobre el río Cairoma, los funcionarios realizan el trabajo desde horas de la mañana del día lunes en respaldo a la empresa pública de saneamiento EPSAS. Lo que funcionarios del gabinete, es decir, ministros del gabinete, nos han manifestado que hay la posibilidad de hasta llegar hasta 250. Como verán, aquí se necesita mano de obra, no puede entrar maquinaria, tiene que utilizar mano de obra intensiva y felizmente tener el apoyo del Ejército a través de sus efectivos. Según informe de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Agua, Víctor Rico, los efectivos no cesarán los trabajos hasta alcanzar los 3.5 kilómetros de tendido necesarios para realizar la conexión con Jampuaturi.